Bueno, hola, buenos días a todos. Espero que nos podáis oír y seguir correctamente. Bueno, pues hoy empezamos con el ciclo de las conferencias que hemos programado con el título de Píldoras de Conocimiento para Afrontar los Nuevos Retos tras el COVID-19. Bueno, este ciclo de conferencias, bueno, pretende responder a las necesidades que están surgiendo en el sector. Una crisis profundísima, tanto hasta el punto de que se ha paralizado por completo la actividad, como todos sabéis. Y, bueno, queremos dar respuesta a los trabajadores del sector, a los empleados del sector, a los empleados también de la propia Agencia Valenciana de Turismo, de las empresas turísticas, de las instituciones que se dedican al turismo. Y, bueno, vamos a tratar de hacer la formación lo más adaptada a las necesidades de este momento. Hemos planteado dentro de este ciclo siete temáticas distintas y hoy empezamos con la primera de ellas, que está focalizada en la gestión y en la motivación. Como digo, este ciclo de conferencias lo organizamos desde el CETE por colaboración con el resto de áreas de la Agencia Valenciana de Turismo. Y, bueno, ya hemos programado esta semana y la próxima. Ya veníamos programando también a través de CREACI Turismo algunas conferencias. Y, bueno, pues esperamos que sean muy provechosos para todos vosotros. Bienvenidos y esperamos que usted esté este ciclo. Y ya, bueno, sin más dilación, os voy a presentar al ponente que tenemos hoy con nosotros. Es Fabián Villena. Él es licenciado en Psicología y director del Instituto de Actitudes Positivas. Él, precisamente, ha sido el creador del primer curso que se ha programado o que se ha hecho, se ha realizado sobre felicidad en la Universidad Española. También es colaborador de diferentes universidades, como la Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Valencia. Y también está colaborando en diferentes MBAs, con escuelas de negocio y demás. Es una persona con una amplia trayectoria en temas motivacionales y aspectos que hacen referencia al marketing de la empresa. Y, en ese sentido, hay que destacar que es docente de la Universidad Politécnica de Valencia en el Máster de Marketing y Comunicación. Pues, muchísimas gracias, Fabián, por esta colaboración con Turisme. Comentarles a los asistentes que, por favor, cojan un papel y un boli, porque nos va a poner algunas pruebas, Fabián, y será necesario que tengamos ese material. Y, bueno, plantearos eso, que en cualquier momento podéis ir planteando preguntas. Nosotros iremos desde la moderación en la jornada tomando notas de esas preguntas y, al final, las trasladaremos al comentario. Vamos a tratar de que la charla sea de en torno a 45 o 50 minutos y después daremos lugar a las preguntas. Pues, Fabián, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias por su participación. Bueno, Javier, en primer lugar, muchísimas gracias a ti. ¿Veis bien la presentación? ¿Se ha conectado bien? Yo, en mi caso, perfectamente. A ti eres el único que te puedo escuchar. ¿Qué te vas diciendo? ¿Ok? Bueno, en primer lugar, un millón de gracias a vosotros por dedicar vuestro tiempo, porque, claro, os voy a decir que lo más valioso que tenemos en la vida es el tiempo. El dinero también tiene su grado de importancia, no lo vamos a negar, pero el dinero va y viene. Pero el tiempo, esta inversión de tiempo que podéis hacer aquí, jamás la vais a volver a recuperar. Por eso, para que sea una buena inversión de tiempo, mi compromiso es que a lo largo de esta horita, luego, yo me quedaré respondiendo las preguntas que queráis. Es más, por incómoda que os pueda parecer la pregunta, si algo no os cuadra de lo que diga y demás, por favor, plantead las preguntas. Yo os prometo que lo que yo pueda compartir, lo voy a compartir, hay algunas cosas que, sinceramente, os diré, pues, oye, pues, a esto no te puedo ayudar porque no te sabría dar ninguna respuesta, ¿no? Pero que no dejéis luego de preguntarme todo lo que queráis. También hay un dato a la hora de presentarme también, que creo que es relevante, pues, que a la hora de mi presentación, pues, que he estado como 20 años trabajando en un trabajo que no tenía nada que ver con todo esto. Que era vender zapatos por los mercadillos, por diferentes ciudades. De hecho, por Benidorm también estuve alguna vez y, bueno, sobre todo por la zona de la ribera de Valencia. Y estuve casi 20 años y eso sí que me dio la oportunidad de conocer a muchísima gente fantástica y también esto que, porque está muy bien eso de atención al cliente y demás, pero cuando tú lo estás viviendo en primera persona, pues, bueno, tienes una experiencia que te hace ver las cosas desde otro punto de vista. ¿Qué os parece si empezamos con una fórmula para ser más felices? Como antes ha comentado Javier, pues, bueno, tengo la suerte o la oportunidad, Abid, de dar el primer curso de felicidad de una universidad española. Es muy curioso porque si tú le preguntas a cualquier persona, probablemente el objetivo último en la vida de cualquier persona es ser feliz. O visto desde el otro lado de la moneda, al menos no sufrir. Porque desde mi punto de vista, la felicidad es 0% de sufrimiento. Nuestro estado natural es ser felices, pero paradójicamente en las universidades había cursos de lo que tú quisieras, por absurdo que pueda parecer. Habían cursos, pero no había ninguno de felicidad. Y he de deciros que tuve que convencer a un doctor en ingeniería mecánica industrial, pues, bueno, lo tuve que convencer para sacar este curso a través de la Universidad Politécnica de Valencia. Y cuando le estuve contando la idea de cómo lo quería enfocar, para quién era el curso y tal, él enseguida me hizo preguntas de ingeniero. Bueno, pero ¿quién se va a apuntar a este curso? ¿Cuánto van a tener que pagar? ¿Lo van a pagar ellos o la empresa? ¿Qué objetivos van a conseguir? ¿Qué herramientas le vas a aportar? Me encantó porque al final fue llevar el proyecto a tierra, ¿no? Y dijo, este curso tiene que ser en felicidad y productividad. Y fijaros, a partir de ahí también empezamos un estudio de cómo se relacionan estas dos variables. Y para sintetizaros, en Estados Unidos un señor se pegó más de 12 años, un tal sonaco, investigando cómo se relaciona esto de la felicidad y la productividad. Y se tiró más de 12 años para comprobar algo que probablemente ya nuestras abuelas ya sabían. Lo único que él lo demostró de manera científica. Y lo que él demostró es que las personas, cuando son más felices, son más productivas. En concreto un 31% más. Sin tocar otras variables, ni de organización, ni de otras variables. Simplemente por el mero hecho de ser más felices, las personas son más productivas. De hecho, estos estudios aquí se replicaron en España. Una tal María Jesús Álava, alguno de vosotros lo conoceréis, escribió un libro que lleva, no sé, 50 y tantas ediciones, que se llama La inutilidad del sufrimiento. Y esta señora que es catedrática, una de las referentes de psicología aquí en España, replicó sus estudios aquí en España. Y el resultado fue un 30%, es decir, estamos en lo mismo. Fijaros cómo correlaciona. Al final una persona cuando está más centrada, está más a gusto consigo misma, está más a gusto con el entorno, obviamente va a rendir mejor. De hecho, Sonacor lo sintetizaba en una frase que a mí me encanta. Que decía, la felicidad, perdona, siempre nos han vendido como que cuando tengamos éxito seremos felices. Y nos decía, el éxito no da la felicidad, es la felicidad la que da el éxito. ¿Qué quiere decir esto? Que muchísimas veces esperamos que en nuestro trabajo, cuando hayamos conseguido determinado título, no sé qué tal, entonces seremos felices y nunca somos felices. Y al contrario, cuando una persona está a gusto consigo misma, es mucho más probable que le vaya bien a nivel profesional. Entonces, ¿qué os parece si empezamos con una fórmula para ser más felices? Esta fórmula, he de reconocer que no es mía, es de un buen amigo mío, pero desde que me la hice, desde que la compartí conmigo, reflexioné mucho sobre ella. Y parece muy simple, porque esto es F, la felicidad, es igual a R menos C. Y aquí me encantaría que cada uno de vosotros me digáis en primer lugar qué pensáis que puede ser la R. ¿Ok? Que ya le podéis escribir a Javier. Javier, si te van poniendo respuestas con la R, me vas comentando. ¿Ok? Os pongo situación, como os decía, esta fórmula me la compartió conmigo un buen amigo mío, que es Fernando Botella. Aquí han traído el que está bien, pero el que es bueno, bueno, es mi amigo Fernando, que este da clases en Hatware, en Stanford, bueno, da conferencias en las mejores instituciones de todo el mundo. Y este señor que es diólogo de... Perdona, Javier, ya van poniendo cosas con la R, ¿cuándo quieres que te las diga? Ahora yo te pregunto, ¿vale? A ver qué tal. Te miro con esta aplicación y yo te pregunto. Muchas gracias, Javier. Fíjate, este señor que él es biólogo de formación, se ha especializado también en la toma de decisiones y demás, y él es muy racional y dice, Javier, la felicidad es igual a R menos C. Javier, por favor, dime qué R se han comentado por ahí la gente. Y me dice también quién ha sido, si se puede decir, ¿me dices el nombre de la persona? Si puede ser y... Bueno, vale. La verdad es que hay tantas respuestas que me van a costar un poco de decir el nombre de la persona. Si es que alguna se repite, sobre todo simplemente aquellas que se repitan. Resilencia aparece varias veces, por ejemplo, Marta, lo ha comentado, Lucía, responsabilidad, María José, realidad de Antonio, también Fernando, realización. ¿Qué es lo que ha dicho Antonio por ahí? Realización. Ah, realidad, perdón. Realización, qué bueno. Realización, lo ha dicho Kika, por ejemplo. Kika, ok. A ver, a ver, qué más tenemos. Aquí no es diferente. Resultados, resultados, menos esfuerzo, Dalía. Me ha dicho hasta la E, ¿no? Qué bueno. ¿Sabes por qué me gusta preguntar? Sí, ¿por qué, por qué? Porque me dan fórmulas mejores de las que yo traía. Y es más, o sea, tengo que estar mordiéndome la lengua porque con cada concepto que me están diciendo, responsabilidad, resiliencia, pues los resultados, todos estos conceptos es que me parece que son fundamentales y podría dar una conferencia solamente de cada uno de esos conceptos que me están diciendo. Y todos ellos tienen que ver con la felicidad, ¿eh? Para darle un poquito de emoción a esto, yo suelo decir que quien acierte esta fórmula tiene un premio, que es un apartamento en Torrevieja. Esto es una criba para saber de qué edad suma el que enseguida la hace gracia a esto, recordará el 123 Mayra Gómez que iba repartiendo apartamentos en Torrevieja. Claro, por aquí, en esta zona privilegiada donde están la mayoría trabajando, me imagino que habéis gente de toda la comunidad valenciana, me imagino. No sé si prefieres en otro lugar, pero aquel que acierte la fórmula le vamos a dar un apartamento en Torrevieja. Sigue el apartamento en juego, ¿eh? Todas las palabras que me habéis dicho son súper importantes, pero todavía, Javier, no está la palabra que yo busco que empiece por R, ¿eh? A ver, te voy a decir qué más tenemos por aquí. Reacción también tenemos. Qué bueno, porque las personas... Riesgo, riesgo, realidad, relajación... Disculpa, stop, stop. ¿Quién ha dicho realidad? Luisa. Realidad lo ha dicho Raquel. Raquel, lo ha dicho. No le quiero meter presión, pero se va a jugar ahora mismo el otro medio apartamento en Torrevieja. Entonces, podéis contestar todos, pero especialmente quiero saber a ver si ella se va a llevar el apartamento completo o lo va a tener que compartir con alguien. Raquel, ya tienes la mitad de la fórmula, decimos que la felicidad es igual a la realidad menos una E. ¿Qué pensáis que puede ser la E? Uy. Es que Raquel también dice realidad menos expectativa. Guau, qué crack, qué crack. Esa es precisamente la... Yo creo que Raquel debe ser una alumna tuya. Puede ser, puede ser. O simplemente también puede ser que la haya escuchado o que simplemente es muy inteligente, que es una opción que no descarto para nada. O sea, fijaros, esta fórmula, todas las palabras que me estáis diciendo, os lo digo de verdad, os lo digo de corazón, que son palabras importantísimas, importantísimas para ser feliz. Ahora, fijaros, esta fórmula que acabo de comentar, que ha acertado Raquel, ¿no? Que decimos que la felicidad es igual a la realidad menos las expectativas. Esta fórmula tiene mucha filosofía detrás. Porque desde que nacemos nos estamos haciendo expectativas básicamente a tres niveles. Primero, nos estamos haciendo expectativas de cómo se supone que debería ser el mundo. Después, nos estamos haciendo expectativas de cómo se supone que se deberían de comportar los demás. Especialmente cuando se relacionan con nosotros. Cómo deberían de ser nuestros padres, cómo deberían de ser nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes, ¿ok? O nuestros hijos. O también nos hacemos expectativas de mi yo ideal. Mi yo ideal como persona o mi yo ideal como profesional. Cuando la realidad no coincide con las expectativas, ¿qué nos ocurre? Que muchas veces sufrimos. ¿Por qué? Porque hay veces que hay una parte de la realidad que la podemos cambiar. Pero hay otra parte de la realidad que nosotros no la podemos cambiar. Ahora está muy de moda esto del positivismo naif, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sé si os cuenan frases de este tipo de, si puedes soñarlo, puedes lograrlo, ¿no? Claro, esto es como en plan ahí, no sé si conocéis Mr. Wonderful, ¿no? Mr. Wonderful a nivel de marketing son unos auténticos cracks. Porque son una empresa que han cogido, cogen una taza, vale 0,50 la taza, le ponen una frase bonita, inspiradora como esta con un diseño bonito y la taza ya vale 15 o 20 euros. Y se hinchan a vender y son unos cracks. Os lo digo como profesor en un máster de marketing, mi profunda admiración a nivel de marketing. Ahora, a nivel de psicología hay algunas frases de estas, algunas, no todas, ¿eh? Algunas que desde mi punto de vista requieren matizaciones. No sé si vosotros conocéis a Mr. Butterful. Yo soy muy fan de ellos. Seguirlo en las redes sociales y demás. ¿Y qué es lo que hacen? Le dan un punto de humor, un poco sarcástico, ¿no? Dicen, cogen esta frase, por ejemplo, de si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Y le dan un pequeño giro. Dicen, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. O no, tampoco te flipes. ¿Por qué? Porque en la vida habrá una parte de la realidad que podremos cambiar. Pero habrá otra parte de la realidad, como luego veremos, que no podremos cambiar. Y ahora mismo estamos viviendo una realidad muy compleja. Dura, en muchos casos. Y claro, y una de las cosas que más nos puede doler es que hay muchas de esta parte de la realidad que nosotros no podemos cambiar. Hay algunas cosas que sí que podemos hacer, pero muchas otras que no dependen de nosotros. Incluso frases que yo las entiendo y creo que son, si se entienden con inteligencia, positivas, ¿no? Dicen, todo saldrá bien. Pues yo digo, oye, pues discúlpame, todo no va a salir bien. Porque la vida, van a haber cosas que van a cuadrar más con nuestras expectativas y van a haber cosas que no van a cuadrar con nuestras expectativas. Por ejemplo, a esas familias que están perdiendo a seres queridos, ¿cómo le puedes decir que todo va a salir bien? No está saliendo bien ya ciertas cosas. Ahora, hay una cosa que es muy importante. En primer lugar, con la realidad, tendremos que tratar de cambiar esas cosas que sí que dependen de nosotros, que luego lo veremos. Pero lo que siempre, siempre podemos cambiar son nuestras expectativas, las interpretaciones que estamos haciendo también de todo esto. Entonces, nosotros, cuando yo era pequeño, mis expectativas de cuando fuera mayor, ¿sabéis cuál eran? Era un tonto motivado. Yo quería ser jugador de la 30 Club de fútbol, ¿no? Bueno, siendo de aquí, de la zona de Alicante, ya era como materialmente casi imposible, ¿no? Yo me hacía fotos para demostrar que era del Atleti desde pequeño. Bueno, ¿mi realidad cuál fue? Mi realidad fue que vendía zapatos a los mercadillos. Y durante mucho tiempo estuve muy fastidiado haciendo ese trabajo. Porque me sentía como avergonzado, como diciendo, esto no era la vida que yo esperaba. Y nos pasa a nivel con el mundo. ¿Qué nos pasa? Que cuando el mundo no funciona como a nosotros nos gustaría, decimos frases de este tipo. Probablemente os sonará más de uno, ¿no? Decimos, qué injusta es la vida o qué injusto es el mundo. Luego lo veremos. El mundo no es ni justo ni injusto. El mundo es. Muchas veces también nos pasa con los demás. Sufrimos muchísimo porque queremos cambiar a los demás. Y es más, ahora en las empresas se está apoderando. Están los que se quejan y los que hacen, ¿no? El problema es que los que hacen, a veces, le ganan la partida a los que se quejan. Y están los que se quejan de los que se quejan. No sé si me explico. Es decir, al final, oye, pues el que es un chimpancé se comportará como un chimpancé y no me puedo estar peleando contra esa realidad. Es algo que ocurre. Entonces, yo tengo que aprender a gestionar las expectativas con los demás. De hecho, hasta cuando te contratan, yo recuerdo que cuando estudié psicología de las organizaciones, decían, una cosa es el contrato legal. Cuando a ti te contratan, te dicen cuántas horas vas a trabajar, cuál va a ser tu sueldo, ¿no? A nivel legal, imagino que firmáis un contrato legal todos, ¿vale? Pero decían en psicología, hay un contrato más importante. Es el contrato psicológico. ¿Qué es el contrato psicológico? Son las expectativas que la persona que te está contratando se está haciendo de qué es lo que espera de ti. Y viceversa, tú cuando vas a empezar a trabajar en una empresa, en una organización, pues tú te estás haciendo unas expectativas de cómo te gustaría que sea tu día a día allí. Cuando no cuadra las expectativas, ¿qué nos ocurre? Que sufrimos muy a menudo. Entonces, importantísimo, vamos a gestionar las expectativas. Mi amigo Fernando, Fernando Botella, me decía, Fabián, él ha tenido la oportunidad de trabajar con Tony Nadal, con, no sé, el dueño de Desigual, con Tony Meyers. Es decir, con gente de la más relevante a nivel nacional. Y me dice, Fabián, yo casi toda mi vida he estado trabajando la R de la realidad, incluso de los resultados. Pero me he dado cuenta que muchas veces con mis clientes no es suficiente con eso. Porque si no gestiona bien las expectativas, muchas veces luego, por mucho que les dé, se sienten defraudados. Y también nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces nos hacemos unas expectativas que son, pues, poco realistas o poco inteligentes. Para mí, ¿qué es lo importante? Como, mira, oye, date cuenta que no necesitas nada en tu vida. Desear lo mejor, trabajar para que suceda lo mejor, pero que la vida te va a dar constantemente, no siempre te va a dar lo que tú quieres, pero siempre te va a dar lo necesario para que sacamos aprendizajes y aprendamos cosas. ¿Por qué me gusta empezar con esta fórmula? Porque no sé qué expectativas tenéis de esta chapita que vamos a tener. Entonces, me encantaría que la escribierais. Y ahora, Javier, te preguntaré, ¿cuáles son esas expectativas que tenéis? ¿Qué esperáis conseguir de esta conferencia? Si solamente tuviese un objetivo y me lo sintetizaríais en una frase, ¿qué serían esas expectativas? ¿Qué os gustaría conseguir? Javier, cuando te vayas llegando respuestas me vas comentando, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo. A ver, a ver... Os voy a ir comentando ya de mientras escribís alguno, que importante... Por ejemplo... ¿Sí? Dime, dime. Por ejemplo, me diré curiosidad, adquirir conocimiento, aprender a gestionar malos momentos... ¿Cómo es la crítica? Disculpa, Javier. Ahora te voy diciendo poquito a poco. Una E, importante. Conocimientos. Es muy importante el conocimiento, muy importante. Pero desde mi punto de vista también muchas veces lo tenemos sobrevalorado. Es decir, nuestra realidad, nuestra felicidad incluso, muchas veces no tiene que ver con el conocimiento que tenemos. Tenemos muchas veces mucho conocimiento. Lo importante es qué es lo que hacemos con ese conocimiento. Es mucho más importante, fijaros, el 99% de las cosas que yo voy a decir para gestionar expectativas, igual ya lo sabéis. Entonces, algunos diréis, oye, estáis a tiempo de iros, ¿no? Pero diréis, entonces, ¿para qué voy a escuchar mi labor? Especialmente mi deseo, mis expectativas serían un poco haceros reflexionar, haceros pensar. De alguna manera es como si fuera un despertador. Para tomar conciencia de hasta qué punto algunas de estas cosas son importantes. Y no se trata de qué es lo que sabes, sino de qué estás haciendo con lo que sabes. Porque muchas herramientas son muy, muy poderosas y las conocemos, pero si no las ponemos en práctica no sirven de nada. Yo simplemente, un poco el objetivo que quiero también con este seminario es que tomemos conciencia de hasta qué punto estamos pagando un precio por no utilizar determinadas herramientas y qué resultados podemos obtener, tomar conciencia de cómo puede ser nuestra vida si aplicamos esas herramientas. ¿Ok? ¿Más cosas que estás diciendo por ahí que espera la gente? ¿Sabes? Pues mira, que lo que cuente sea aplicable, que sea inspirador, o recibir inspiración, aprender a gestionar situaciones difíciles, por el mismo en este momento. Disculpame, un momentito, ahora te pregunto un poquito más, ¿vale? Mira, importante, habéis dicho que sea aplicable, soy muy fan de lo práctico. Por ejemplo, estudié la carrera en la UNED y cuando estudié la carrera de psicología en la UNED, como, bueno, no estaba en otra universidad impartiendo, o sea, perdona, recibiendo esta misma carrera, pero a mí me pasaba que el 80% lo veía, entre comillas, lo que llamamos metralla, teoría, pero poco aplicable. Para mí, incluso cuando en psicología te decían, esta técnica está avalada al 99% de los casos, o 95%, porque en psicología no hay nada que sea al 100% de los casos, ¿no? Hay como una probabilidad de que funcione. A mí siempre venía en la cabeza una cosa, me venía a mi mente un poquito borde y decía, oye, si yo soy del 100% de eso que no le funciona, hasta casi me cabrea más que al otro le funcione. Lo importante es que esto que estamos diciendo, no es si es verdad o no es verdad, es que lo podéis utilizar. Habéis dicho también inspiración, trataré también de compartir algún mensaje que pueda ser útil y ¿qué más cosas habías dicho, David? Perdona, Javier. Pues, por ejemplo, levantaré la encena con alguna clave para... a ver, motivación también, intentar positivar en estos momentos y tener herramientas que me ayuden a tener nuevas oportunidades. Ok, vale. Hasta aquí, me imagino que voy a hablar más, pero por optimizar un poquito, mira, importantísimo esto que también habéis comentado. Tema de herramientas y positivismo, yo digo, inteligente. No se trata de ser un optimista naif que es lo que hace. Las cosas me van a ir bien en base a que, no sé, me van a ir bien. Mejor eso que un cenizo, ya te lo digo. Pero no creo que sea lo más idóneo. Para mí lo más idóneo es ser positivo e inteligente. Voy a hacer un pequeño spoiler, que luego vendrá la frase, pero yo toda la filosofía de esta conferencia la resumo, que es mi filosofía de vida, en una frase. La de, hazte lo que puedas con lo que tengas donde estés. Hazte lo que puedas con lo que tengas donde estés. Como también alguien antes ha comentado, se trata de tener herramientas, incluso fijaros, no le pidas a la vida menos problemas, porque problemas siempre van a haber. Trata de crecer tú como persona. Trata de tener herramientas para hacerle frente a ese tipo de situaciones. Si tratamos, o voy a poner una metáfora muy sencilla, que la explicaba Anthony de Melo de una manera fantástica. Decía, es mucho mejor calzarte unas sandalias que tratar de afombrar todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trato de quitarle todas las piedrecitas a mis hijas para que no se claven cuando vayan andando por ahí, pues va a ser prácticamente imposible, porque en la vida van a haber piedras. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es enseñarles a tener ellas herramientas, darles unas buenas sandalias, unos buenos zapatos, para que puedan saber cómo llevar ese tipo de adversidades. Con esto que también habéis comentado el tema de motivación, os lo digo de corazón, mi voluntad no es ser un motivador, os lo digo de verdad. Mi voluntad es, vale, si queréis inspirar, vale, inspirar, pero sobre todo aportaros herramientas para que vosotros aprendáis a motivaros a vosotros mismos. No sé si me explico. Yo no quiero generar dependencia, que cuando esté de bajón tengo que llamar otra vez a Fabián. No, yo lo que quiero es que tengáis esas herramientas para que vosotros, incluso también luego tengáis la inteligencia para saber cuándo aplicar unas y aplicar otras. Porque hay una cosa que es muy importante. No creo en las fórmulas mágicas, las pastillas mágicas. ¿Qué quiere decir esto? No creo que una herramienta valga para todo el mundo y para todas las circunstancias. ¿De qué es lo que se trata? De lo que se trata es de tener más herramientas y tener un poquito más de inteligencia. Para que en cada situación, en cada problema que tengamos, utilizar una herramienta que no me funciona, pues tener en la casa de herramientas, tener otra herramienta para probar otra. Una vez que sonadas las expectativas, deciros que la vida no es justa ni es injusta. Desde mi punto de vista, importante, no os creáis nada de lo que voy a decir. Es mi punto de vista. Yo simplemente pensar, si me encantaría que tuviese apertura mental, que penséis si esto que voy a compartir con vosotros os puede ser de utilidad. Si pensáis que no os puede ser de utilidad, ok, pues lo tiráis y igual no eres la persona o no es el momento. Pero mi voluntad no es convenceros de nada. Simplemente compartir con vosotros las cosas que me funcionan a mí y las han funcionado a mis clientes. Entonces, suelo decir que, disculpad, suelo decir que la vida no es justa ni es injusta. La vida es. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, cuando decimos que la vida es injusta, simplemente lo que estamos diciendo es que no cuadra con las expectativas que nosotros nos gustaría. Obviamente, van a haber cosas que, pues bueno, que la mayoría coincidimos que no nos gustaría que sucediera, pero suceden. Y tenemos dos opciones. O pelearnos con eso o aprender cómo funciona. De hecho, yo suelo decir que la vida es como si fuera el juego. Esto también es un poco criba de edad, porque la gente que tenemos más edad, seguro que nos suena mucho el Monopoly, ¿no? El Monopoly tenía sus propias reglas, ¿verdad? Unos habrán jugado más, otros menos. Cuanto menos conoceremos la mayoría, la gran mayoría conocemos el juego. ¿Qué ocurre si tú quieres jugar al Monopoly con las reglas del Parchis? Es horrible, ¿verdad? Te sacan allí a tortas, ¿no? Porque tú intentarías imponer las reglas del Parchis y todo el resto de personas están jugando al Monopoly. Sería horrible, te saldría fatal. ¿Qué pasaría? Que sufrirías mucho y tendrías unos resultados fatales, ¿no? Pues en la vida nos pasa muy parecido. Bueno, la vida, como a nivel laboral, en cualquier área de nuestra vida, es como si fuera un juego, que tiene sus propias reglas. ¿De qué se trata? Del lugar de pelearnos con esas reglas, es conocerlas. Ver cómo funciona para ver de qué forma nos podemos adaptar y gestionarlo de la mejor manera posible. No se trata, ojo, importante de caer en la resignación, de bajo los brazos. No, no, no. Se trata de ver cómo funciona y la vida, ya te digo que no es ni injusta ni injusta, ver cuáles son las cartas que le tocan en la vida porque a uno le tocan unas cartas y a otro le tocan otras. Pero lo que he aprendido con los años es que es mucho más importante cómo aprendas tú a jugar las cartas, aprendas lo antes posible cuáles son las reglas del juego y lo juegues lo mejor posible. Si haces eso, tira mejor en la vida. ¿Qué no? Pues oye, como hay una pregunta que a mí hace años me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo que me dijeron, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Ser feliz o tener razón? Porque muchísimas veces queremos imponer nosotros nuestras reglas y estamos discutiendo, discutiendo, discutiendo con la vida, con los demás, en el trabajo y al final tenemos unos resultados horribles y sufrimos muchísimo. Os voy a hacer un pequeño test, un pequeño test y es importante, es importante que seáis lo más honestos posible. No lo tenéis que compartir con nadie. Lo escribís, por eso hemos dicho que tenéis papel y boli, lo escribís en un papel, os voy a poner preguntas, ítems, unas afirmaciones, una serie de afirmaciones, en concreto 10 afirmaciones y os tenéis que puntuar de 0 a 10 hasta qué punto piensas que esas afirmaciones son totalmente ciertas para ti. 0 sería que estoy, eso es totalmente falso en mi caso, es decir, no estoy nada de acuerdo, eso no es verdad para mí. 10, es que eso, vamos, es totalmente mi vida, es un ejemplo de eso que estoy contando. ¿Se entiende bien? Si hay alguien que tiene alguna duda, por favor que le escriba a Javier y él me lo hace saber. Voy a poner el primero y así lo ponemos de ejemplo. Por ejemplo, el punto 1, me organizo bien y soy muy productivo o productiva. 0 sería que me organizo fatal. Pues 3, pues bueno, me organizo más bien mal, ¿vale? Pero algo me organizo, consigo algo de resultados, de productividad. 9 ya sería, vamos, que soy un crack de organizándome y soy una persona que le saca muchísima rentabilidad al tiempo en el que le dedico. Eso no te estoy diciendo que le dediques muchas horas, ¿eh? Te estoy diciendo que te organizes bien y optimices mucho el tiempo, seas muy eficiente, ¿ok? Si hay alguien que tenga alguna duda, que me lo hagas saber. Javier, ¿hay alguna pregunta? Pues de momento me dicen que he entendido, pero no hay preguntas. Genial, pues vamos poniendo ítem. Importante, es puntuación para vosotros, no tenéis que compartirlo, ser honesto, voy a ser ágil, ¿ok? Punto 2. Una cuestión, una cuestión, ¿es puntuación de 1 a 10, me preguntan? De 0 a 10, de 0 a 10. 0 es que esa habilidad es nula totalmente en mí. 10 es el máximo, ¿ok? En cada uno de los ítems, ¿eh? Voy a poner hasta 10 en cada uno de los ítems, me tengo que estar evaluando. El punto 1 era, me organizo bien y soy muy productivo. Punto 2, mis relaciones con mis compañeros de trabajo son muy buenas, ¿ok? En general, está claro que siempre habrá unos que te llevas mejor que otros, pero si tuviéramos que sacar una media de 0 a 10, ¿cómo sería la calidad de las relaciones con tus compañeros de trabajo? Punto 3, tengo bien definidos mis objetivos a corto, medio y largo plazo. Es decir, sé hacia dónde me dirijo y tengo una visión, tanto, bueno, estamos en el entorno laboral, ¿ok? Sé lo que quiero hacer en la próxima semana, en los próximos meses, en los próximos meses. Obviamente, vamos a puntuar antes de que entráramos en estas circunstancias, porque ahora es lógico que estamos en un momento de incertidumbre, ¿ok? Punto 4, mis relaciones con mis clientes es fantástica. Es decir, ya no solamente con... porque yo suelo decir que están los clientes internos y externos. Los internos son mis compañeros de trabajo, los externos, pues son con todas esas personas de fuera de la empresa que yo me relaciono. Si alguien no está trabajando, porque a su realidad no pertenece al CDT y también nos está siguiendo en el webinar, que también había gente que se podía apuntar, pues también lo puedes hacer si no está trabajando en este momento, pues a nivel de con mi familia, con tal, oye, cómo está siendo la calidad de mis relaciones, ¿ok? Punto número 5, me siento bien remunerado o remunerada. Es decir, yo creo que me siento a gusto con lo que me pagan, ¿ok? Punto 6, los problemas apenas me afectan. Todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo. Lo que pasa es que en el nuevo problema hay gente que le afecta muchísimo y hay gente que no le afecta tanto. Y es más, esto no quiere decir que no los afronte, sino que no me afecta, no sufro con esos problemas, ¿ok? Número 7, se me da muy bien gestionar mi mente y mis emociones. Es decir, cuando me viene una creencia, una idea, algo con lo que estoy sufriendo, tengo muy buena habilidad para saber parar, redirigir eso, y gracias a redirigir mis pensamientos, soy muy bueno gestionando también mis emociones. No soy una persona que pierda los papeles muy fácil, no soy una persona reactiva, ¿ok? Una cuestión que me ponen por aquí. ¿Los problemas a los que te refieres son exclusivamente profesionales? Estamos en un entorno profesional. Mirar, si quiere alguien, casi cualquiera de estas puntuaciones podría hacerlo a nivel personal y a nivel profesional. Puede poner dos si quiere. Yo estoy, como estamos en un entorno profesional, yo me estoy refiriendo al entorno profesional, ¿ok? Con todo, también te suelo decir una cosa. Quien tiene muy buena habilidad, tiene buenas herramientas y tiene muy buena habilidad a nivel personal, normalmente también las suele aplicar a nivel profesional. Aunque también es cierto que, como estamos haciendo roles diferentes, pues a veces en el trabajo mantengo más mi autocontrol, igual luego llego a casa y descargo, ¿no? Pero aquí estamos en un entorno profesional, ¿ok? Punto número ocho. Lo que digan los demás, aunque sea de mí, apenas me afecta. Es decir, si alguien te critica, dicen cosas... Y es más, ya no solamente lo que te dicen, sino lo que te hacen, ¿eh? Es decir, no estoy sufriendo por lo que dicen o hacen los demás. Nueve, me siento muy agradecido por mi trabajo. Soy de esas personas que digo, ostras, qué suerte tengo de estar trabajando aquí. Qué suerte tengo, en primer lugar, de tener trabajo. Y qué suerte tengo de trabajar, además, aquí. Porque hay trabajos de mucha calidad, en los que, bueno, estás bien remunerado y tal. Y hay trabajos en los que, pues, no tienes buena remuneración, no tienes buena flexibilidad. Es decir, pues, no están muy a gusto, ¿ok? Y número diez. Disfruto mucho haciendo mi trabajo. Es decir, ya no solamente es que me guste, es que además lo disfruto. Obviamente, como todo, habrá partes de trabajo que te gustan más y otras menos. Pero a nivel general, de cero a diez, ¿cuánto me gusta? ¿Ok? Bueno, me imagino que ya tendréis diez puntuaciones y podéis incluso, no os voy a pedir que lo hagáis ahora para optimizar el tiempo, pero os voy a comentar qué es lo que podemos hacer después cuando termine el seminario y queramos reflexionar sobre esto. Antes os había dicho que la vida es como un juego, el juego del monopoli, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál es el termómetro que me permite saber hasta qué punto yo he comprendido bien cómo funciona el monopoli de la vida, en este caso a nivel laboral, y me estoy adaptando bien? Es decir, yo llego, he entendido bien las normas y me adapto bien, juego bien a este juego. Muy sencillo. Lo que el termómetro, para saber hasta qué punto yo he comprendido bien la regla del juego y me adapto bien, es los resultados externos que estoy obteniendo. Las cinco primeras preguntas que os he hecho tienen que ver, sobre todo, especialmente con los resultados externos. Es decir, si me organizo bien, soy productivo, tengo buena calidad de relaciones con los demás y demás. ¿Ok? Y luego los resultados internos, hasta qué punto yo estoy sufriendo. Es decir, cuando me surgen problemas, viene gente y me dice cosas y tal, pues yo soy una persona que lo gestiona bien. Mirad, creo que todas las opiniones son súper respetables. A mí sobre todo me gusta ceñirme a evidencias. Si las evidencias me dicen que estás obteniendo unos resultados muy pobres, pues hay algo que probablemente no estás entendiendo bien y te estás peleando con la vida, con la realidad. Hoy voy a hablar en primera persona. Antes os decía esta pregunta que me dijeron, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Ser feliz o tener razón? A mí me ocurrió, no sé si os pasa, que siempre en casi todos los grupos de amigos hay un idiota que todo lo sabe. Da igual cuando hay un grupo suficientemente grande de gente, da igual que sean amigos o sean de compañeros de trabajo y tal, siempre hay un idiota, un listo, una lista, que da igual de lo que hablemos, que es el que tiene que sembrar cátedra, ¿no? Da igual que hablemos de fútbol, de política, de física cuántica, ¿no? Pues yo casi toda mi vida ha sido ese, ha sido el idiota que tenía que llevar razón. Era un discutidor. Y, por ejemplo, cuando me puse por mi cuenta, los primeros años fueron muy duros. Pero tú me hablabas a mí y yo desde mi ego, yo tenía que llevar razón. Y te argumentaba por qué yo lo estaba haciendo fantástico. Los resultados eran muy pobres. Porque al final los números te dicen la verdad. Oye, si tú estás siendo muy poco productivo, si estás obteniendo unos resultados muy pobres, hay algo que tú no estás comprendiendo. Entonces, no se trata de... O sea, esto es un análisis interno vuestro. Me explico si alguna vez tenéis luego alguna pregunta, me la pedís cuando terminemos. Y yo trataré de daros respuestas. Pero sobre todo, desde mi punto de vista, no tengo ninguna voluntad de querer llevar razón. Al final, la vida es como un juego. En el trabajo, en cualquier área de nuestra vida, aquí estamos en el entorno laboral. ¿Cómo puedo saber si estoy jugando bien y he comprendido las normas y me adapto bien? Los resultados externos y los resultados internos. Con eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Entre comillas, voy a ganar billetes del Monopoly. Lo máximo que podéis tener son 100 billetes. Cada puntuación que os habéis puntuado era de 1 a 10. En 10 preguntas, 10 por 10, lo máximo son 100. Unos empezarán con 50 billetes, otros empezarán con 60, otros con 2. Bueno, es importante. Disculpa, Fabián. Sí. Mira, una cosita. Es que me piden, si puedes poner otra vez un momentín, el pantallazo con las preguntas. ¿Las 10? Sí. Sí. ¿Lo tenéis? ¿Os sale la pantalla? ¿Cómo que es? Sí, ahora sale bien. Sale en la pantalla perfectamente. Vale, ok. Importante. Luego podéis incluso sacar la media por separado. De las 5 primeras preguntas, os sacáis la media y eso os dirá cómo son vuestros resultados externos. Es un juego, no le de mayor importancia, pero simplemente para tomar conciencia. Y los 5 ítems me dan, puedo sacar la media para saber cómo son mis resultados internos, hasta qué punto estoy sufriendo mucho o no. Al contrario, lo gestiono bien y disfruto con lo que me va sucediendo. ¿Ok? ¿Continuamos? Punto número 2. ¿Cómo vamos a interpretar esto de la crisis? Sé que con esto muchas veces, no, la crisis... Hay muchos puntos de vista. Yo voy a decir el mío, muy particular. Para mí, ¿qué es un periodo de crisis? El periodo de crisis va a traer cosas buenas y cosas negativas. Pero mi explicación es tan sencilla como que de repente cambian las reglas del juego. En el Monopoly de la vida, ahora de repente lo que antes valía, ahora ya no me vale lo mismo. No sé si me explico. Es decir, cogemos... Imaginaros que hay cartas en cada cartita, como si fuera la baraja, en cada cartita hay una regla del juego. Pues ahora cogemos todas las reglas, las cogemos, las empezamos a barajar y vamos a sacar unas nuevas. Vamos a sacar unas nuevas que antes no había. Algunas caerán de orden y otras serán directamente nuevas. Entonces, habrán realidades que nos generan dificultades y habrán otras oportunidades. Habrán otras oportunidades. Os puedo poner 50.000 ejemplos como en todos estos periodos de crisis, que ahora, pues bueno, hay una época más de incertidumbre. Tenemos que estar inteligentes para ver cómo son las nuevas reglas del juego. Cuanto más seamos conscientes de cuáles son las amenazas, las dificultades y le demos las respuestas en aquello que depende de nosotros, mejor nos irá. Y también estar muy atentos a ver cuáles son las oportunidades nuevas que hay. ¿Qué es lo que vamos a encontrar más? ¿Qué vamos a encontrar más? ¿Oportunidades o dificultades? Es muy sencillo. En la vida vas a encontrar lo que tú busques. Si tú buscas muchas dificultades, las encontrarás. Es donde centras tu tiempo, tu atención y tu energía. Si tú centras tu atención, tu tiempo, tu atención y tu energía a buscar solamente dificultades, las encontrarás. Y ojo, no hay que obviarlas. Hay que dedicarle un pequeño tiempo a ver cuáles son las amenazas y demás. Ahora, si tú entrenas tu cerebro para buscar oportunidades, os lo digo desde la propia experiencia personal, que no es nada desde ego, sino que mi realidad en los últimos años ha cambiado de manera drástica. Y a veces, os lo digo de verdad, tienes la sensación de que no me merezco esto. Esto es lo que llaman el síndrome del impostor, que he pasado de unos años a estar vendiendo zapatos en los mercadillos, a ir en el coche con Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal. O el fin de semana pasado, por ejemplo, estar hablando para más de un millón de personas del programa de tiempo de juego, de la COPE. Cuando yo hace unos años simplemente estaba vendiendo zapatos en los mercadillos. Y tenía simplemente la FB, no tenía más. Es decir, hay una frase que me encanta que dice, cuando cambia la forma de mirar las cosas, las cosas que miras cambian. Y tenemos que entrenar nuestra mente para ver esas oportunidades. Eso es mi interpretación de lo que es la crisis, simplemente que cambia las normas del juego. Entonces, tenemos dos actitudes que podemos tomar. Podemos tener una actitud AM o una actitud FM. ¿En qué consiste esto? Es muy sencillo. Mirad, Wayne Dyer dice que no atraes a tu vida lo que quieres. Está esto de la ley de la atracción, el libro del secreto y demás, que habla de la ley de atracción, que dice que si te concentras en algo, terminas atrayendo eso. Sí, no, en parte. Este señor dice, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Yo diría, más que lo que eres, atraes en qué frecuencia vas. Si tú vas con una frecuencia AM, vas a terminar correspondiendo, vas a ser correspondiente con determinadas circunstancias y personas. ¿Qué es AM? Amargamente. Porque esta es la decisión más importante que tenemos que tomar cada día. Cuando nos suena el despertador, tenemos que tomar la decisión que si quiero sintonizar mi lado AM o mi lado FM, porque todos tenemos estos dos lados. El AM vive desde el miedo. Como tiene miedo, va ley de la escasez, va desde la competitividad, meterle el codo al otro, va simplemente a focalizar su atención a las amenazas, a lo negativo, a los problemas y se queda ahí. ¿Sabéis cuál es el problema? Que sufre muchísimo. Y hay muchísimas evidencias que cuando una persona sufre mucho, está en ese estado, pierde muchísima productividad. Muchas oportunidades que están llegando a su puerta, es que ni las ve. Os voy a dar un ejemplo muy sencillo, es que me encanta estar observando constantemente en la vida. Y hay un problema que me gusta mucho que es el hormiguero, ¿no? Y el otro día, cada día, en esta época de confinamiento, como ellos llaman, que estamos confitados, ¿no? Cada día dan 3.000 euros a una llamada. El otro día, llaman por teléfono y dicen una pregunta, me imagino que alguno de vosotros la habéis escuchado, que te llegan, bueno, una pregunta, dicen una frase, dicen, Buenas noches, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Y si tú dices la segunda parte, os lo digo ya de antemano, por si os llaman alguna vez, que dices, la tarjeta del hormiguero, pues te dan 3.000 euros, ¿vale? Es nada, es un juego que hace. Pues el otro día, llaman a una persona y llega y se puso, vamos, le dijo, ¿tú te crees que estos son horas de llamar? Y me vino una frase a la cabeza. Dicen que el pesimista es el que se queja cuando la oportunidad llama a su puerta. Estos están en frecuencia, ¿eh? Totalmente. Están cerrados, están solamente desde el peligro, desde la mala leche, desde tal, y claro, cuando tú vas en esas frecuencias, terminas siendo correspondiente a ese tipo de personas y a ese tipo de circunstancias. Es más, fijaros, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, de cómo, según cómo tú, en qué frecuencia vas, vas a generar un tipo de día u otro. Si tú llegas, tú llegas a un sitio, y imaginaos que estudiamos de manera presencial, y entra alguien por la puerta y estamos allí unas 100 personas y nos dices, ahí es lo que os digo, que sois todos unos inútiles. Y alguien que va en frecuencia M enseguida se irrita, se cabrea y empieza a decirle, eso es horrible lo que me has dicho, tú eres un imbécil, no tienes derecho a decirme eso, ¿no? Y se irrita muchísimo. Y el resto, que va en FM, pues dicen, mira, esta persona pobrecita, está nerviosa, ha perdido los papeles, bueno, seguramente tiene problemas, pero, bueno, ni responde a ese tipo de improperio. ¿Qué es lo que ocurre? Al día siguiente, a por quién creéis que va, bueno, ese mismo día, a por quién creéis que va a ir esa persona, ese que ha entrado insultando, pues va a ir a por aquel que entra al trapo. Entonces, la otra fórmula que podemos hacer es ir en FM. ¿Y FM qué es? Es felizmente. Y felizmente no es un optimista naíz. Para mí felizmente se sintetiza en la frase que os he dicho antes, la de, haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Entonces, lo que le mueve a la persona que va en FM es el amor, la ilusión, porque para mí lo contrario del miedo es el amor, la ilusión. Pero amor no entendido solamente en el sentido romántico, que también es, oye, o te mueve, es miedo, es trato de evitar que me ocurran ciertas cosas, amor e ilusión es luchar por lo que yo quiero. Por supuesto que tenemos que tener ciertos miedos, pero los miedos tienen que saber filtrarlos muy bien. En este seminario no voy a tener tiempo, porque me estoy comiendo aquí, me estoy enrollando, pero es importantísimo saber gestionar nuestra mente y filtrar cuáles son los miedos racionales y cuáles son irracionales. Entonces, cuando estamos en FM es tratar de buscar oportunidades, tratar de ver lo bueno en cada persona, en cada circunstancia. Es decir, la vida no es justa, la vida es la que es. Te tocan unas cartas y tenemos dos opciones. Los AM se pegan el resto de su vida, del día, y están ahí peleándose con las cartas que les han tocado. Esto es injusto, no debería de ser así. Y el FM dice, oye, pues igual no son las cartas que más me gustan, pero son las que están. Voy a ver cómo puedo jugar a lo mejor posible para que me vaya a lo mejor posible. Fijaros, este señor, Benjamin Zander, a mí me encanta aprender de la gente que obtiene resultados fantásticos a nivel interno y a nivel externo, y este hombre es uno de ellos, Ben Zander. Él es el director de la Filarmónica de Boston, pero aparte es uno de los mayores expertos de literazgo a nivel internacional. Y él cuenta muchas anécdotas de su padre. Él es de origen judío y su padre pasó por un campo de concentración nazi. Oye, nosotros en unas circunstancias difíciles, creo que de manera objetiva, podemos estar de acuerdo, creo que todo el mundo, que las circunstancias por las que pasó el padre de Benjamin Zander en un campo de concentración eran más duras. Pero este señor era un gran ejemplo de lo que es ser persona FM. Este señor siempre veía oportunidades. ¿Sabes lo que decía? Llegó, cuando salió en el campo de concentración nazi, se quedó mirando allí, dijo, vamos a ver, aquí hay mucha gente inteligente, aquí hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. Dice, ¿por qué no hacemos una universidad? No hay cupitres, no hay aulas, solamente hay una nave y tenemos las condiciones que tenemos, ¿vale? Pero, ¿cuál es la base de una universidad? Es compartir conocimiento. ¿Por qué no nos juntamos en los ratitos que tengamos para estar entre nosotros? No nos juntamos a compartir conocimiento, a compartir lo que cada uno sabe. Fijaros, me parece que es un ejemplo fantástico de, hasta la peor de las adversidades, ser capaz de tener tu mente entrenada para ver oportunidades. Entonces, este señor, el padre de Benjamin Zander, decía otra frase que a mí me encanta, que decía, no existe el mal tiempo, simplemente existe la ropa inadecuada. Es decir, al final las circunstancias buenas, malas, pues depende. Hay un cuento que es el de buena suerte, mala suerte, quién sabe, que es fantástico explicando esto. No lo voy a contar ahora porque me iría un poquito ya de tiempo y demás, ¿no? Pero básicamente la síntesis es que nunca sabes si lo que te está sucediendo es bueno o es malo. Al final, depende mucho de cómo lo trabajes tú. ¿Qué podemos hacer para trabajarlo con inteligencia? Vamos a ver alguna clave, porque de tiempo, Javier, andamos ya fastidiadillos, ¿no? Sí, sí, ya te he dicho que iba a ser de mover a dos malotes, te iba a llamar ya la atención. Vale, pues, ¿te parece si aguantamos hasta las 12? 12 minutitos, trato de explicar. Adelante. Y luego yo si queréis que me quede un poquito más, y si no, pues lo que queráis, ¿vale? Mira, vamos a ver algunas clases de positivismo inteligente para entrar con nuestra sintonía F. No sé si a alguien le suena quién es este tipo, este jovenzuelo. Si alguien te lo explica que me lo dices, Javier. Vale. Este señor, mirad, el otro día leí una anécdota de él que me encantó y es un ejemplo fantástico de persona FM. Este jovenzuelo, si alguien lo ha reconocido ya, si no lo digo, es Richard Branson. De momento no, no lo había recordado. Ah, sí, el dueño de Virgi. Exacto. Y lo han comentado dos o tres personas. Vale, exacto. No era el visaje. Vale, pues, mirad, os voy a contar una anécdota que me encantó. Dice que este señor, cuando era jovencito, antes de tener todo este reconocimiento que tiene actualmente y los resultados que tiene, al final yo creo que las personas somos resultados de cómo pensamos y cómo nos comportamos en nuestro día a día. Este señor, fijaros, siendo joven, un día estaba en Puerto Rico y ¿qué le ocurrió? Que tenía que irse, coger un vuelo para irse a las Islas Vírgenes y lo cancelaron el vuelo. Era lo único que salía en ese día. A la primera hora del día lo cancelan. Entonces, ahí todo el mundo indignado y tal. Y bueno, él tenía dos opciones. Por supuesto que le toca las narices que ocurra eso. Pero la mayoría, el 99% de gente, ¿qué hizo? Te quedó, tal, tal, tal. Pero se quedó ahí. ¿Qué es lo que hizo ese tipo? Voy allí a hablar con la compañía. Dijo, oye, ¿cuánto costaría flotar un vuelo charter a las Islas Vírgenes? Que saliera hoy. Sería posible que saliera hoy, sí. ¿Cuánto costaría? Le dijeron cuánto costaría, cuántos pasajeros caben. Sacó cálculos y coge una pizarrita. Y puso en la pizarra, vuelo a las Islas Vírgenes por 39 dólares. Sale hoy. Y se andó, empezó a caminar por allí, por el aeropuerto, por la zona donde toda la gente que había perdido el vuelo y tal. Y toda la gente empezó a acercarse a él hasta que consiguió la gente suficiente. ¿Qué es lo que hizo? Cuando consiguió viajar este día, encima a él les resultó gratis y consiguió llegar a donde quería llegar. Mirar, ¿qué es lo que hizo? La clave fundamental, se centró en su zona de influencia. Y os voy a explicar esta herramienta porque para mí es una de las más importantes que aplico en mi día a día. Fijaros, este círculo grande es nuestra zona de preocupaciones. Nuestra zona de preocupaciones, ¿qué es? Las preocupaciones que tenemos en la vida. Y yo os pregunto, oye, ¿hay alguien que nunca tenga ni una sola preocupación? Todo el mundo tenemos preocupaciones, todo el mundo. Unas son más grandes, otras son más pequeñas, unas son de trabajo, otras de la familia. Cada círculo ese que estáis viendo es una preocupación. Y no es mucha más de las que hay ahí. Dicen que al cabo del día tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos. Y más del 90% de ellos son negativos. ¿Qué quiere decir esto? Porque tenemos muchísimas preocupaciones. ¿Cuál es la clave que diferencian los cracks a los cracks que van en FM de la mayoría? Es donde invierte su tiempo, su atención y energía. ¿Dónde lo invierten? Aquí dentro. En esta zona que se llama la zona de influencia. ¿La zona de influencia qué es? Es allí donde yo puedo hacer algo. Importante el matiz. No es si me afecta o no me afecta. Es si yo puedo hacer algo o no puedo hacer algo. Por ejemplo, que suba el IVA a nivel económico. ¿Me va a afectar? Por supuesto que me afecta. Por supuesto, las gafas, los zapatos, las zapatillas, lo que me compre. La chaqueta va a ser más caro. Pero la pregunta clave no es si me afecta o no me afecta. Es si yo puedo hacer algo o no puedo hacer algo. Si yo puedo hacer algo, está dentro. Si está fuera, simplemente sugerencia que os hago. Dejar que se ocupe la persona que le corresponda. Porque sé que esto puede sonar mal, pero espero que este concepto lo consiga explicar bien. Y por favor, ahora me hacéis todas las preguntas que queráis. Porque esta parte para mí es fundamental. Es una filosofía de vida. Cuando estás dando vueltas, dedicando tu tiempo a la parte de fuera. No sé si el cursor se ve, Javier. Sí, sí, perfectamente. Si le damos vueltas por aquí, si estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía a todas estas cosas, ¿cómo creéis que nos vamos a sentir? Nos vamos a sentir indefensos, impotentes. Nos vamos a sentir, ¿no? Podemos caer incluso en lo que se llama la indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos aprendido que estamos indefensos. Y hay una frase que es fundamental. Yo creo que sintetiza muy bien el aprendizaje que os quiero dejar aquí. Dice, no dejes que lo que no puedes hacer influya en lo que sí que puedes hacer. ¿Me explico? No dejes que lo que no puedes hacer influya en lo que sí que puedes hacer. Estar preocupándote no sirve de nada. Te va a servir de muy poco. Bueno, sí, te va a servir para una cosa. O sea, para entrar en un estado energético, emocional, y estás perdiendo tu tiempo ahí, que te va a impedir que puedas hacer cosas valiosas. ¿Qué es lo que hizo Richard Branson? Dijo, vale, ha sucedido un problema, una situación, yo me puedo centrar en qué es lo que sí que puedo hacer yo. ¿Cuál es la pregunta clave que me tengo que hacer para saber qué es lo que está en mi zona de influencia? Muy sencillo. El qué puedo hacer yo. Esta pregunta, quiero que si tenéis polígrafo, os la tatuéis en el brazo, donde queráis, pero creo que la tengáis presente en vuestro día a día. Cada vez que tengas una preocupación, una pregunta, o sea, un problema, hazte esta pregunta. ¿El qué puedo hacer yo? ¿El qué puedo hacer yo? Y dedica tu tiempo allí donde tú puedes invertir. Ahora bien, también hay que hacernos una segunda pregunta, y esa también es muy importante. El qué me corresponde. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mirad, para mí lo más importante que hay en mi vida son mis hijas. Mis hijas y mi mujer. ¿Qué es mi objetivo con mis hijas? El objetivo con mis hijas es que ellas sean lo más autónomas posibles a todos los niveles de la vida. A nivel personal, profesional. Es decir, si alguna vez están conmigo es porque quieran estar conmigo, pero no porque me necesiten. Entonces, yo todas las acciones que hago procuro que vayan alineadas con eso. Por ejemplo, hacerle lote de deberes a mis hijas estaría en mi zona de influencia. Es decir, yo podría hacérselos. Alguno igual me costaría ya. Tienen 8 y 6 años y otra de 3 meses, pero la de 8 años en alguna cosa incluso no puede costar. Pero yo se los podría hacer. Pues sí, el 99% se los podría hacer. Pero creo que me corresponde hacerlo. No. Ojo, eso es muy importante en una empresa. Porque cada uno tiene que saber cuáles son sus funciones. Ojo, pero esto no quiere decir ser egoísta. Todo lo contrario. Porque siempre tenemos que tener una premisa. que si yo cogería, iría allí a vuestras paredes donde estáis trabajando. Yo os pondría una frase que quiero que interioricéis en vuestra mente y en vuestro corazón. Porque es bueno para el equipo. Es decir, oye, yo tengo que tener claro que cada decisión que yo tenga que tomar, tengo que pensar en el equipo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que funcione mejor mi organización? Para que funcione mejor todo el equipo? Para que funcione, tengamos mejores resultados. Teniendo claro cuál es mi rol, yo me tengo que centrar según cuál es mi rol en hacer aquello que me corresponde. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces estamos haciendo de jueces, estamos haciendo de seleccionador español, estamos haciendo... Tío, vamos a centrarnos cada uno en lo que depende de nosotros. A veces ayudar a mi compañero. Depende de mí. ¿Puedo hacerlo? ¿Creo que es bueno para el equipo? Lo hago. Por supuesto. Pero ahora, si creo que lo que estoy haciendo simplemente es favorecer que esa persona se acomode y no mejoremos, pues eso no. Mirad, os lo voy a sintetizar en una frase que a mí me encantó, ¿no? Decían, yo por mis hijas haría cualquier cosa menos lo que mis hijas puedan hacer por sí mismas. ¿Ok? Vamos a ver una clave más, por lo menos, y ya os cuento una historia de cierre y me hacéis las preguntas que queráis, si os parece, ¿vale? Necesito un voluntario. Necesito el primero que le escriba, que ponga su nombre, que diga yo, voluntario, voluntaria. A ver quién es el primero que se ofrece como voluntario. Javier, me lo dices, ¿vale? Pues Marta, por ejemplo, Magi... ¿Masta ha sido primera? Magi creo que ha sido la primera. ¿Magi? Pues la que haya sido primera. Magi. No es que Magi, vale. Magi Martínez. ¿Cómo, perdón? Magi Martínez. Magi Martínez. Magi Martínez es la voluntaria, ¿ok? Mirad, importante, necesito de vuestra honestidad. Yo no puedo controlarlos, de todas maneras me podríais engañar a mí, pero serviría de poco. Lo importante es que no os engañéis a vosotros mismos. Os voy a poner un ejercicio que va a ser una operación, pero solamente una persona, que en concreto es Magi Martínez, va a poder utilizar la calculadora. Magi, ¿ves preparándote ya una calculadora? O del móvil, o si tienes una manual, o del ordenador, pero por favor prepárate una calculadora. En el momento que la tengas, di no, no, no lo haces, ¿sabes? Ya la tiene. Ya la tiene. Vale, Magi. Por favor, el resto, por favor, no utilicéis calculadora. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Os voy a poner una operación. El primero que consiga dar la respuesta a esta operación que os voy a poner, esa persona tendrá un premio, ¿ok? Pero solamente puedo utilizar la calculadora Magi. ¿Está comprendido? Os pongo la operación y en el momento que yo lo ponga, empezamos a hacer cálculos. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Ahí lo tenéis. Darás bastante tiempo, supongo. Eso es muy difícil. Bueno. Depende. Como diría mi amigo gallego, ¿no? Depende. A ver, que... Hombre, en principio Magi no tiene que tardar mucho. Mira, Magi nos ha dado el resultado. ¿Te ha dado ya? Vale, pues puedes decírmelo. Mira, es 6, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 9, 6. Este es. ¿Verdad? Pues tiempo, chicos. Habéis perdido el resto. Luego lo podéis comprobar, que está bien. Pero Magi os ha ganado. Alguno dirá, ¡qué injusto! ¡Qué injusto! Ya os he dicho, la vida no es justa. La vida no es ni justa ni injusta. La vida es... ¿Por qué me gusta hacer este juego? Por dos razones. En primer lugar, la vida es muy agradecido con aquel que es proactivo, con aquel que es echado para adelante, con aquel que da un pasito para adelante. En este caso, Magi ha sido la primera que se ha ofrecido voluntaria. Y encima ha asumido la incertidumbre que no sabía para qué era. Pues yo simplemente le he dado el premio, una ventaja, a aquel, porque esto al final, os lo digo, la vida te va a dar ese premio, entre comillas. Vas a tener ventaja competitiva a aquel que va un pasito por delante, aquel que es echado para adelante. Porque en la vida va a hacer cosas, no de pensar. Esto como algunos que, hostia, ese negocio yo lo pensé. Y un amigo mío me decía, ya, pero él lo hizo y tú no. Y eso es lo que marca la diferencia. Pero en segundo lugar, ¿por qué también os quería poner? Y es la segunda clave que os quiero dejar. Y bueno, como no vamos a tener más tiempo, va a ser la última que vamos a compartir hoy. Simplemente luego haremos una última historia. La segunda clave que yo quería compartir con vosotros es que nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías. Mirad, ahí veis la foto de una cosechadora, ¿no? Mi abuelo, mi abuelo que se llamaba como yo, Fabián Villena, este hombre, él se iba a la zona de Aragón a segar. Y se podían tirar semanas y semanas y semanas segando allí. A día de hoy, hay cosechadoras que el trabajo que te lo puede hacer igual 100 personas en un día, te lo hace la cosechadora en una mañana. ¿Me puedo pelear yo contra esto? Sí, te puedes pelear. ¿Cuál va a ser tu resultado? Vas a sufrir mucho y vas a obtener unos resultados muy pobres. Acabéis de comprobarlo vosotros empíricamente, lo difícil que es competir contra alguien que tiene tecnología accesible. Tenéis dos opciones vosotros. Podéis ir haciendo los cálculos con un lápiz y bolígrafo en un papel o podéis utilizar la calculadora. Y estoy seguro que como sois personas inteligentes entendéis la metáfora. Mirad, hay mucha gente, ya, pero es que yo con esto no se me da bien. Y ayer se lo dije a Javier. Yo con las nuevas tecnologías, pues no es lo que mejor se me ve. ¿Pero qué es lo que hago? Pues oye, hago lo que puedo con lo que tengo donde estoy. Unos avanzan más rápido y otros más lentos. Pues bueno, yo sé que iré más lentito, pero lo haré. Tengo un buen amigo que se llama Alfonso Morán, que es especialista en implantar nuevas tecnologías dentro de las empresas. Él tiene una consultora que se llama Innovarty. Y este hombre dice, mira, me importa un dedo la formación de las personas y tal. Cuando llegamos a una empresa, lo más importante es la actitud que tienen cuando entramos, metemos un nuevo aparato, una nueva máquina, un nuevo sistema. ¿Qué es lo que hace? Hay dos tipos de actitudes. Hay unos que dan un pasito para atrás y dicen, no, es que yo, si siempre lo hemos hecho así, se nos da bien, yo creo que no soy de nuevas tecnologías, ¿no? ¿Se entiende esto? Dan el pasito para atrás. Y hay otros que simplemente dan un pasito para adelante. Desde la curiosidad, como antes habéis comentado. Oye, no sé cómo funciona esto, sé que igual me costará un poquito, pero os digo una cosa, la mayoría, la gran mayoría de veces es mucho más una barrera mental que real. Y no se trata, por ejemplo, yo sigo siendo un paleto en mucha parte de la tecnología, pero yo aquello que me hace falta, porque creo que me ahorra muchísimo tiempo, aprendo esa parte. No hace falta, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, el Excel. Yo el Excel, igual sé utilizar un 10% del Excel, pero sé utilizar esa parte que a mí necesito, que necesito un poquito más. Aprenderé. ¿Me explico? No hace falta aprender el Excel al completo y dedicarle mil horas. Oye, empieza por 10 horas, empieza a utilizarlo y aquello que te vaya haciendo falta, digamos que partes el elefante a trozos y te tienes que comer el elefante entero, es poco accesible. Pero si te lo comes a trocitos, es muchísimo más accesible. ¿Ok? Vamos a ir cerrando, ¿verdad, Javier? Ya que son las dos, me paso aquí unas cuantas cosas que tenía y así otro día, cuando queráis, pues hacemos otro seminario. Me preguntáis lo que queráis. Mirad, os voy a contar desde aquí, simplemente cinco minutitos. ¿Cinco minutitos tengo, Javier? Sí, sí, adelante. Venga, vamos a apurarte un poco. Venga, vamos. Mirad, hace unos años me pasó que estaba en un periodo de crianza como estoy actualmente. Ahora, mi tercera hija nació el 24 de diciembre, el día de Navidad, que tiene tres meses ahora. Y recuerdo que cuando estábamos con la mayor, una de las virtudes más importantes que tiene mi pareja, Natalia, es que es muy paciente, es muy equilibrada, tiene mucha calma. Lo único que tiene es que lo de los bebés nos pone a prueba nuestra paciencia. Yo os puedo decir que anoche lo puse a prueba conmigo mismo y fue una noche un poquito dura, ¿vale? Bueno, pues nos pasó un poco parecido, ¿no? Había veces que, claro, cuando ella está todo el día con el bebé y demás, a mí me encanta mi bebé y la primera ya me encantaba. Pero yo recuerdo que alguna noche, alguna vez me pasaba que yo llegaba súper cansado de trabajar y demás y cuando entraba a casa venía igual con ataque de hambre, con ataque de simplemente que querías descansar 10 minutos, ¿no? Y ponerte un poquito ahí a cero el contador y nada más entrar, llegaba Natalia y me decía, toma, tu hija, ¿no? Yo en ese momento había veces que decía, si yo la quiero muchísimo, pero era como una patada, joder, qué poco me apetece en este momento, ¿no? A ver, puede parecer aquí un mal padre, pero joder, no sé, yo creo que alguno igual me puede entender, ¿no? Pero recuerdo una vez que mi madre me contó una historia real que estaba pasando que me hizo ver las cosas desde otro punto de vista. Recuerdo un día que estaba intentando dormir a mi niña porque la estábamos haciendo una pequeña nación, la teníamos que dormir en brazo, luego la teníamos que dejar en la cama poquito a poco, nos subábamos con ella, la teníamos que levantar, ¿sí? Me pensaba que iba a decir algo, Javier. No, no, me oyes ahora, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí, sí. Bueno, nada, eso, vamos a ir aportando, pero vamos. Sí, termino, ¿vale? Termino con esta historia, digo, esta herramienta muy sintética y si alguien me quiere hacer preguntas, ¿vale? Mira, estaba un día durmiendo a mi niña y que la estábamos ahí como haciendo todos esos pasos y que yo cuando estaba levantándome otra vez se pone a llorar y yo en mi carro en la mar. Y cuando me estaba quejando de esa realidad me vino a la mente una experiencia que había compartido mi madre. Tenemos una amiga en común que esta chica, pues su marido se dedicaba a poner parquet y tenía su empresa, cada vez le fue peor, al final tuvo que cerrar su empresa, se dedicó a trabajar para otra empresa, también cerró esa empresa y como tenía una hipoteca y estaba en una situación muy precaria, le salió una oportunidad de trabajo y era en Francia y a pesar de que tenía un hijo recién nacido decidió irse. Como no sé cuánto tiempo iba a ser aquello y si iba a funcionar y por ahorrar costes también, su mujer y su hijo se quedaron aquí y él se fue a Francia a trabajar, a poner parquet. Recuerdo que esa noche cuando yo me estaba quejando de dormir a mi niña me vino a seguir una cosa a la mente, pensé ¿cuánto pagaría este chaval en este momento por poder estar durmiendo a su hija en este momento? La herramienta última que os quiero dejar es la herramienta del agradecimiento. Me parece que es fundamental en la vida para entrar en nuestra frecuencia FM, hay una cosa que funciona fantástico y es cada mañana dar las gracias. Disculpadme que sea un poquito mal hablado, pero la técnica como yo la utilizo, os voy a decir de verdad, es la de soy un puto afortunado. Y esta técnica me vino desde que fui a colaborar en Cruz Roja. Cada mes voy a colaborar en Cruz Roja, pero no voy de buena persona ni nada, yo empecé allí básicamente por egoísmo. Me explico, para curtirme como formador pues yo dije pues lo regalo y así cada vez voy cogiendo práctica y así cada vez seré mejor. Luego sigo colaborando simplemente porque siempre creo que hay alguien que hay un porcentaje que pasará completamente de lo que yo le explico, pero siempre hay alguien que saca algo, pues yo entonces voy. Pero sobre todo también voy porque cuando voy allí veo la realidad desde otro punto de vista. Yo lo digo de verdad que cualquiera de esas personas que vaya a esos cursos que yo imparto son gente que está en una situación muy precaria, que van igual a pedir alimentos, que van a pedir ayuda porque no tienen para darle de comer a sus hijos. Pues esa gente, Cruz Roja que es lo que dice, dice vale, nosotros se damos ayuda, pero también tú te tienes que mover, te tienes que mover para, tienes que mejorar tu empleabilidad, tienes que hacer lo posible por conseguir trabajo. Entonces le hacemos unos programas de empleabilidad. El primer seminario se lo doy yo, el tema de motivación y de cómo ver la realidad desde otro punto de vista. Entonces, claro, cuando tú sales de allí hay gente que está en una situación súper precaria y aún te dan lecciones de una actitud que es la leche, que son héroes de verdad, son gente fantástica. Tú cuando sales de allí dices, tío, no tengo derecho a estar quejándome por estas minudeces. Entonces es cuando me viene lo de la técnica de ser un auténtico afortunado. ¿Esto de qué se trata? ¿O la dejo esta herramienta? Trata de anclarlo en un momento del día, procura cuando te levantas o cuando estás yendo al trabajo. Empieza a buscar razones de por qué eres una auténtica afortunada o un auténtico afortunado. Y te aseguro que tú entras en otra conexión, entras en otra frecuencia y estoy seguro que tu día es de otra manera. ¿Ok? Saltamos simplemente, esta sí que es la historia de 30 segundos simplemente de una mujer, una mujer mayor, como se va pasando ahora muchísima gente que están en las residencias de ancianos, que están diciendo que, bueno, que le están cambiando las condiciones y ahora las están aislando, le están cambiando habitaciones. Por una de estas mujeres, una mujer de esta que es totalmente FM, de esta que siempre le ve el lado bueno de las cosas. Y una mujer que le estaban cambiando, una ancianita que le estaban cambiando de habitaciones, dicen, señora, te tenemos que cambiar. Y ella, muy bien, fantástico, fantástico. No, pero es que la otra habitación es más pequeña y demás. No, tranquilo, tranquilo, fantástico, fantástico. Entonces llega el cuidador y dice, pero vamos a ver, ¿cómo te puede parecer fantástico si aún no sabes qué muebles tienes allí en la otra habitación? Y ¿sabes lo que dijo esta mujer? Dijo, es que mi felicidad no depende, mi bienestar no depende de la disposición de los muebles, depende de la disposición de mi mente. Simplemente me gustaría terminar con una última reflexión que dice que cuando cambia la forma de mirar las cosas, las cosas que miras cambian. Disculpas por haberme pasado el tiempo, Javier. ¿Tenéis ahí mi contacto? Encantado. Veo que a la gente no le ha molestado mucho porque prácticamente todo el mundo permanece asistiendo. Bueno, pues, bueno, disculpadme porque me habéis avisado a algunos. Simplemente, mira, la presentación que hemos puesto o la compartiré contigo para que la pueda tener toda la gente que ha asistido, ¿ok? Y pueda ver las cosas que hemos hablado, todo, ¿no? Pero también les quería dar un regalo este. Antes he dicho que al primero que terminara la operación, que era más que... Pero no he dicho que no se lo quería dar también al resto. Entonces, lo que os propongo es que os quiero dar, incluso os voy a decir dos regalos extra. Una es una guía, que es con tres secretos para ser más feliz y más productivo. Y tengo otra guía que escribí hace poquito, que no estaba publicada, la adaptaré con la imagen del CDT, que es una guía con 10 píldoras de actitud positiva. Son 10 audios para, como si fueran trocitos de mis cursos, que lo tenéis ahí gratis. Entonces, aquellas personas que me escriban al email que está ahí arriba, que pone info arroba Fabián Villena, que me diga, oye, Fabián, quiero las dos guías. A aquellos que me escriban, yo les mandaré esas dos guías. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Fabián. Comentaros un par de cositas. Bueno, en primer lugar, comentarte, Fabián, que además de Raquel, el premio de la R más C también lo habían ganado a tu y la línea, por ejemplo. El segundo premio de la R de expectativas había muchos candidatos a ganarlo, también. Y luego, más gente que lo han acertado. Te propongo una cosa, Javier. Bueno, como yo sé que tú tienes mano por allí, vamos a coger un edificio entero y vamos a dividir los apartamentos. Vamos a dar uno a cada uno, ¿vale? ¿Te parece? Muy bien. Y bueno, luego también una pregunta que habéis hecho, que quería yo. Bueno, yo soy Javier Sorsona, soy el director del área de formación de Turismo y Comunitario Valenciano. Bueno, también, además de la presentación, como dice Fabián, también enviaremos un enlace al vídeo por si alguien no ha podido seguirlo. Ha habido gente que ha dicho que tenía problemas. Sí que había por ahí alguna pregunta que te quería trasladar. Bueno, por ejemplo, me planteaban, estoy de acuerdo respecto a la actitud, aunque me gustaría dejar una observación. Conocimientos más habilidades suma y actitud multiplicada. No sé cuál es tu opinión al respecto. Mira, muchas gracias, Javier. Totalmente de acuerdo. Es más, voy a compartir contigo algo muy sintético. La presentación que yo había preparado para hoy era de más del triple de... Te lo comenté ayer que hay tantas cosas que quería compartir con vosotros. Y uno justo era esa fórmula, pero yo la adapto de una manera parecida, pero no es la misma. Yo digo que el conocimiento, todo multiplica. Conocimiento, habilidad y actitud. ¿Por qué todo multiplica? Porque si uno de esos elementos es cero, el total da cero. ¿Me explico? Si no tienes ningún conocimiento, puede ser un auténtico peligro. Es lo que llama Emilio Duró un tonto motivado, ¿no? Que va muy motivado, más motivado, pero no sabe para dónde va, ¿no? Como algunos en la empresa me dicen, a ese no me lo motive, es que me destroza la empresa, ¿no? Entonces, el conocimiento es importantísimo. Y tú que eres el director del área de formación, yo, vamos, me imagino que eres totalmente consciente de la importancia del conocimiento. Fíjate, hay gente que dice, es que formamos a la gente y luego se nos va. Y yo suelo decir una observación que para mí es más importante, dice, hay un peligro mayor que formar a la gente que se te vaya. Es que no la formes y se te quede. Y tengas gente poco preparada. Y sugerencia que os hago a cada uno de vosotros, no dejéis vuestra formación solamente en manos de vuestra empresa. Fantástico que tengáis una organización como Turismo de la Comunidad Valenciana que encima se estén preocupados de daros formación. Pero aunque sea por egoísmo, tratar de vosotros no dejéis de aprender. Porque la vida estamos en constante cambio. Ahora hemos sufrido una crisis muy de golpe, pero constantemente siempre va habiendo cambios. Pero aquellos que no paran de aprender, cada vez se adaptarán mejor y tendrán un valor de mercado mayor. Aquellos que dejan de aprender, cada vez valen menos en el mercado. Y se convierten, os recomiendo que sigáis a un buen amigo que se llama Rubén Montesinos, que tiene un artículo que podéis buscar por ahí, que se llama, ¿cómo se llama? Los zombi laborales. Él lo dice en inglés, que no me viene ahora como lo dice en inglés. Pero los zombi laborales, ¿quién son? Esa gente que como ahora tengo empleo, estoy acomodado, dejo de formarme, pero llega un momento en el que es un zombi laboral porque su empleabilidad es casi nula. Y si sale de esa empresa, lo tendría muy difícil incorporarse al mercado laboral. Y obviamente los que sois funcionarios o semifuncionarios, tenéis un margen de seguridad mucho mayor que... Oye, entre nosotros, yo vivo en la auténtica incertidumbre. Pero importantísimo, importantísimo, todo puede cambiar. Uno tiene unos márgenes de incertidumbre mayor y otro menor. Yo os recomiendo que os forméis por dos razones. Una, tu empleabilidad siempre va a ser más alta. Dos, vas a disfrutar más haciendo tu trabajo. Y luego, por supuesto, también desarrollar tu experiencia y demás. Por eso, no sé quién ha dicho esa afirmación de la fórmula. Yo creo que todo es necesario. Con un matiz. Yo digo que todo multiplica, conocimiento, habilidad y actitud. Lo único que la actitud está elevada al cuadrado. Porque desde mi punto de vista, y ahí es cuando coincido con el amigo Víctor Cooper, que estuvimos hace poquito por allí, que la actitud es lo que marca la diferencia. Y si yo ahora mismo os digo que me digáis el nombre de dos profesionales, dos compañeros de trabajo, jefes, que os han marcado en vuestra vida, que marcan la diferencia, en positivo o en negativo, si luego os pregunto cuáles son esas cualidades de por qué habéis escogido a esas personas, más del 90 y pico por ciento de las cualidades que me vais a decir, esto es juego cuando tengo tiempo y lo hago, más del 90 y pico por ciento son cualidades que tienen que ver con la actitud. Ojo, síntesis de esto, Javier, todo es necesario, pero no es suficiente. ¿Me explico? Por separado, tener actitud solo no es suficiente. Tener conocimiento solo no es suficiente. Pero todo, la combinación de todo es cuando ya te hace un profesional que marca la diferencia y lo que marca la diferencia es la actitud. ¿Alguna pregunta más? Sobre todo quiero transmitirte que, vamos, me han enviado un montón de agradecimientos los asistentes. Lo están poniendo práctico. Algunos nos han recordado que ellos son autónomos, la verdad es que están en un momento súper delicado. Y, bueno, simplemente, pues eso, transmitirte la felicidad, es el agradecimiento que han sacado mucho de los asistentes a este voluntad. Javier, ¿hay autónomos en la sala? También me dices, mira, yo los comprendo perfectamente. Es decir, y es más, yo soy de los que tengo que aplicar literalmente lo de haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. O sea, yo, por estrategia, prácticamente el 95% de mis ingresos era por conferencia o formación presencial. Entonces, de repente, todo eso se me había caído. Este es el primer seminario que hago online. Es decir, importantísimo, importantísimo, trabajarnos mucho la inteligencia emocional y también nuestra estrategia. ¿Me explico? Porque a mí, mis padres me enseñaron mucho a trabajar muy duro y es muy importante trabajar muy duro. Hay una cosa todavía más importante que esa, o tan importante al menos, es trabajar inteligente. Es decir, tener una estrategia. Porque te puedes estar esforzando mucho, pero en una dirección inadecuada. Por eso también es muy importante formarse. Procurar a gente que está funcionando mejor que vosotros en algún área y pedirle consejo. ¿Ok? Esa es mi sugerencia. Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes por haber seguido esta conferencia. Y que lo sepas, Fabián, hay gente que está pidiendo ya una segunda parte. Por mí encantadísimo. Tengo ya preparada una segunda, una tercera y una cuarta porque empecé a quitar diapositivas, a quitar diapositivas. Simplemente quería terminar también con un último ejercicio que es el mismo que estabas haciendo tú de agradecimiento. En primer lugar, a toda la gente que ha compartido con nosotros su tiempo. Espero que haya sido una buena inversión de tiempo. Y sobre todo también contigo, Javier, que me pareces un buen ejemplo de actitud FM. Y me lo has puesto muy fácil. A mí que normalmente no tengo tendencia a que se me dé muy bien en esto, de las nuevas tecnologías, me lo has ayudado mucho y me lo has puesto muy fácil para que todo fluya lo mejor posible. Y creo que ha sido nuestro primer webinar, ¿verdad? Tú como moderador y yo como partiendo. Así que me alegra haberlo hecho contigo. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a todos. Os enviaremos el enlace tanto a la presentación como al vídeo. Y bueno, nos vemos en un próximo webinar. Gracias a todos. Buenos días. Hasta luego. Gracias. Bueno, Javier, ¿me escuchás? ¡Ay! ¡Ay!